Música Queridos amigos que están viendo este video, ojalá se les estén pasando muy bien Y bueno pues para comenzar voy a mandar saludos a Aichuchu, a ZK Drillizet Igual a Brachner025 y a mi amigo Joseph Studios, mi gran amigo la verdad Te doy unos saludos cálidos Y al amigo de Brachner025 que la verdad no me acuerdo O creo que es su primo, no sé La verdad discúlpame, pero al recomendado de Brachner Te doy igual un saludos a Scarlett con K Y a Ángel Z Igual les mando saludos cálidos Y bueno, ah la mancha, esta mochila, que onda Está chida esta mochila Ah y bueno pues este Aquí estamos grabando la tercera parte Estaba Snyder con nosotros, también te mando un saludo Aquí estamos pues con Snyder, con ZK y con Aichuchu grabando la tercera parte Había grabado una tercera parte también con Snyder Lalo4802 creo Y con alguien más, pero este, aprovechando que ellos estaban ellos dos este, como suscriptores Bueno pues aproveché Para pues comenzar con la tercera parte Y igual estaba Snyder, pero Snyder no sé qué te pasó Se eliminó, qué onda, qué pasó Qué te pasó Pero bueno, me quedé con algunas balas de que tú tenías Disculpame Y bueno pues había ganado, habíamos hecho la tercera parte En clasificatoria y habíamos quedado en primer lugar Pero lo malo de la grabación fue de que pues no, no había volumen No, no sé qué onda, qué pasó con el, con el dúo récords No sé cómo rayos se llama pues Y ese fue el problema, así que pues Lo eliminé, pues ni modos Igual se había pasado un poco, 17 minutos No iba, no iba a jalar en el canal No sé por qué, todavía no lo puedo checar Eso, de los 15 minutos Ya le mandé un mensaje a YouTube según de creadores no sé qué Y pues nada me dice No tiene validez este mensaje con no sé qué Vámonos Y yo me quedé así como que No manches, igual póngamelo todo en español Porque me mandan algunos mensajes y es en inglés Y yo no soy gringo Así que pues Sin ni modos Aquí ya maté a uno Ya vamos Sobreviviendo un buen rato Quise comenzar a grabar ahorita por el espacio que no tengo mucho en mi teléfono Y aparte de que pues Pues algunas circunstancias de los minutos pues Para que no se me alargue tanto el video Tal vez sea unos 6 minutos mucho Dependiendo del juego Igual hasta donde llegue mi memoria Si se corta pues ni modos Voy a intentar unirlas Que se aparezca lo mejor posible Y a ver Vamos a subirnos aquí al Camión Austro ¿Quién es el que va manejando ahí Chuchu? Ah sí, bueno pues este Eh Qué mala suerte Ya vamos Ya va a 16 muertos Quedan qué Ah no manches Las matemáticas Vamos a echarlo a esta escuadra A ver si se escucha Con grosa Con grosa papá Con grosa Uchala Bueno pues aquí ya nos mataron No podemos Ah no Chuchu Chuchu Ah bueno pues ya nos mataron Y no tardó nada grabando Así que pues Ah chihuahuas Qué pasó Qué pasó Hermanos No manches Si todavía quedaban más antes Estos campers Estos campers Bueno yo también soy camper Pero no tanto Bueno sí Pero cuando es clasificatoria Obviamente Ah y hablando de este Suex bolear Eh voy a subir otro video Así de que Eh cosas raras Algo extraño Les iba a ponerlo Del eclipse Que hubo Este Este día Ayer Fue Ayer fue el eclipse Amo una estrella Ayer fue el eclipse Y este Y estuvo bien padre La verdad Aquí en México Si se pudo apreciar bien Vamos a decir así Más en identidad Donde estoy Porque está casi cerca De Honduras Y estuvo Estuvo pues Visible Estuvo padre Igual este Qué más Les puedo decir Bueno mis amigos Ya se salieron Voy a checar Qué pasó A ver Qué pasó Qué pasó Vamos a poner Qué pasó Brothers Qué pasó Quiero mi cocol Y se preguntan Qué es un cocol Bueno el cocol Es Un pan Sencillamente Un pan Y Snyder Vamos a checar Aquí Snyder No No está Snyder Vamos a buscar Ahí Chuchu Y bueno Pues amigos Ahí voy a subir Otro video Esta va a ser La última parte Bueno esta va a ser La última parte A veces lo corto Así bien raro Esta cosa Pero bueno Ojalá Y pueda subir La mejor calidad De mis videos Voy a checar Que Así Recomiéndeme Algún tipo De video Para grabar Así un poquito Más Hacker Gamer Pro Así para Hacker Gamer Pro Ahí me avisan Me dijan ahí En sus comentarios Y bueno pues Este Es de la última Tercera parte Del especial De los 500 Suscriptores Y bueno pues Se cuidan Pues veo Que aquí No ya lo acepto Así que pues Vamos a tener Que comenzar Con un modo Clasificatorio A ver como nos va Aquí con De seca Y bueno pues Se cuidan Nos vemos En el próximo video Y chao